Bienvenidos, es momento de encender como cada semana en su televisión de cercanía este braserillo de la actualidad que viene muy encendido con la noticia que se producía este martes 12 de noviembre sobre las 2 del mediodía cuando en el Congreso de los Diputados se ha escenificado el acuerdo de coalición para gobernar este país de nombre España entre el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez y Unidas Podemos con Pablo Iglesias al frente, que presumiblemente además será vicepresidente de este gobierno. Esa es la imagen en el Congreso de los Diputados de una manera exprés, de una manera muy rápida, han sido recibidos por numerosos periodistas en una sala del Congreso de los Diputados, tanto el presidente del gobierno en funciones como el candidato de Unidas Podemos, el número uno, Pablo Iglesias y, como decimos, más que escenificar, han hecho público que presumiblemente el gobierno pueda producirse por primera vez en la historia con un gobierno de coalición. Voy a, bueno, sobre todo decirles que hemos levantado totalmente el guión y los asuntos de este programa. Siempre digo que los martes ocurren cosas como, por ejemplo, que juegan que hay Champions o que ocurren cosas bastante trascendentales, asuntos noticiables que nos hacen en el braserillo también cambiar la escaleta. Voy a saludar a las personas que hoy van a analizar esta noticia y otras. Comienzo por la única dama, la única señora, Carmen Ríolobos, nueva, precisamente, si no pasa nada, nueva congresista, me gusta a mí esa palabra, diputada en las cortes de la carrera de San Jerónimo, Carmen Ríolobos. Enhorabuena, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias y espero el día 3 del mes que viene, esperemos, tengamos gobierno. Tomar posesión como diputada del Partido Popular. A mi izquierda está Julio Comendador, buenas noches. Buenas noches. Que, bueno, pues es más una figura de la política local. Vamos a analizar esa noticia. Voy a saludar a alguien que se estrena en el braserillo, que es José Javier Camacho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. Es concejal de Vox en el ayuntamiento toledano de Casarrubios del Monte, ahí en la frontera con Madrid, pero el primer pueblo de la provincia de Toledo, según se sale de Madrid, por la nación alquita. Lo dicho, bienvenido y muchas gracias. Encantado a estar aquí. Don Fernando Mora, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Buenas noches. Y dos periodistas, Antonio González Jerez, director de ABC en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Vaya noticia. No paramos, no paramos. No paramos. ¿Te lo esperabas? Bueno, en cierta medida sí, pero no tan pronto, posiblemente. 48 horas. Y otro periodista también con nosotros, habitual del Brasario, Javier Semprún. Buenas noches. Buenas noches. Tampoco te lo esperabas. Yo creo que el pacto sí, tan pronto no, pero el pacto se esperaba. Bueno, Pedro... No tenían otra salida. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, se han encargado de remarcar que este pacto es ilusionante. Han anunciado un pacto de cuatro años, lo ha dicho el presidente del gobierno en funciones, y habrá que esperar con qué apoyo se va a llevar a cabo la investidura de Sánchez. Porque, bueno, pues ya ha anunciado, por ejemplo, Íñigo Errejón, que sumará sus tres votos de más país a la investidura, pero a esta hora muchos se están preguntando si con BNG, con PNV, incluso con Bildu e incluso con Esquerra Republicana, con el partido regionalista Cántabro, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podrán formar los votos suficientes o conformar los votos suficientes para gobernar. Porque de ser así, pues yo creo que va a tener, y hoy lo vamos a escuchar esta noche aquí, seguro, a mucha gente en contra. Los mercados ya han dicho que no aprueban esta coalición de gobierno, tampoco los empresarios ni la patronal. Y, bueno, de todos los partidos vamos a escuchar aquí reflexiones varias. E incluso, no sé si a un gran número de socialistas, digámoslo, de otra pasta, les agrada que Pedro Sánchez se haya abrazado hoy con alguien con quien decía que no le dejaba dormir. No le dejaba dormir hace un mes. La pregunta entonces es ¿por qué no se hizo antes? Pedro Sánchez, al que podríamos llamar también incluso, permítamelo, el desfibrilador, ha dado vida a un partido que hoy, en el guión, estaba previsto que habláramos de él como que desaparecía, que era Unidas Podemos, que ha desaparecido con la representación parlamentaria, incluso también en Castilla-La Mancha, pero ha dado una bombona de oxígeno a Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, que estaba ya casi desaparecido tras esos pésimos resultados del pasado domingo. Y les ha puesto, pues eso, una bombona de oxígeno. El mismo Sánchez que dijo que no dormiría a gusto si Pablo Iglesias estuviera gobernando a los españoles. Es más, dijo que igual que el 95% de los españoles. Es decir, Pedro Sánchez, el contradictorio en este caso, pero que ha dicho que Pelillo es a la mar, y eso sí, hay que respetarlo porque está en su pleno derecho de pactar con quien crea oportuno. De la noticia del día vamos a hablar ahora mismo, empiezo por Carmen Río Lobo, si te parece Carmen, la primera reflexión ya a esta hora de la noche, cuando se ha producido en este martes 12 de noviembre, pues un acuerdo también que podemos decir políticamente histórico. Bueno, es un preacuerdo y yo creo que es una malísima noticia para España y para los españoles. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, según decía hace apenas unos meses el señor Sánchez, con un vicepresidente que España no se merece, que es el señor Iglesias, y un presidente como el señor Sánchez, que España tampoco se merece, el 80% de los españoles no vamos a poder dormir tranquilos. Eso es lo que decía el señor Sánchez hace apenas un tiempo. ¿Qué ha cambiado para que en este momento se echen brazos del señor Iglesias, que es el que sale ganador de todo esto? Pues tendrán que explicárselo a todos los españoles, porque si antes el 80% no podían dormir, porque ahora parece que sí. Yo creo sinceramente que el señor Sánchez ha tenido miedo de tener que hacer lo que le están pidiendo probablemente por lo vagina y muchos de sus votantes y afiliados. Y es que después de este fracaso electoral, al haber sacado menos diputados y haber sacado 31 senadores menos, lo que tenía que hacer era haber seguido y haber permitido un liderazgo en el Partido Socialista mucho más moderado y más sensato. Bueno, hay muchas preguntas que hay que hacer esta noche, porque, por ejemplo, ya el PP ha dicho que por qué no se ha esperado, es que no han hablado tampoco. Pablo Casado ha dicho, bueno, pues que evidentemente que a lo mejor se podía haber esperado, incluso ciudadanos, estaría dispuesto a haber hecho incluso una abstención. No sé, hay muchas preguntas y hay muchas valoraciones. Yo sí que pido la de un partido que hoy tiene mucho que decir, que es el Partido Socialista Obrero Español, aquí representado en Castilla-La Mancha por personas como Fernando Mora. Fernando, tu reflexión, pido breve reflexión a todos para escuchar las palabras del mediodía. Vamos a ver, yo creo que ha ocurrido lo que tenía que ocurrir después de las últimas elecciones. No hay ninguna solución viable, ninguna solución viable, por mucho que se nos quiera decir. La solución de la gran coalición no la quiere ni el PP ni el PSOE. La COS. Sí, pero la COS no se presentan las elecciones. Efectivamente. Pero los empresarios también tienen que opinar. Y además, evidentemente, Pablo Casado ya adelantó en la noche electoral que no estaba dispuesto a apoyar a Pedro Sánchez. Eso quizá a lo mejor ha precipitado incluso más las cosas, porque podría haber dicho, bueno, podemos hablar de la gobernabilidad de España. Evidentemente, la gobernabilidad de España solamente pasa por acuerdos mayoritarios entre los partidos mayoritarios que no llegan, no llegan a conseguir los votos suficientes para salir elegidos en la primera investidura. El partido más votado es el Partido Socialista, luego es por tanto el encargado de formar gobierno. Que lo que se pedía. No tiene posibilidades de alcanzar más mayoría. La mayoría más alta es con Podemos, está bien claro. Y desde luego no sabemos qué va a hacer Ciudadanos, pero en cualquier caso los 10 diputados de Ciudadanos simplemente pueden apostar por la abstención o pueden votar por votar en contra. Entonces, bueno, yo creo que al final este país tiene que tener gobierno. Me parece que es bueno que tenga gobierno. Creo que no podemos ir a unas terceras elecciones y desde luego con el posicionamiento que ya se iban declarando algunos partidos no había más solución que esta. Y por tanto, creo, que con el preacuerdo son 10 puntos, bastante asumible. Yo diría que casi todos los partidos pueden asumir esos 10 puntos. Déjalo ahí. Fernando, decía, he dicho histórico a nivel nacional. Sería la primera vez que hubiera un pacto que daría un presidente del gobierno de un partido y un vicepresidente del gobierno de otra formación, que esto ya ocurre en otros países, incluso en Alemania están los que están en, en polos totalmente opuestos. Porque histórico no es que Podemos y el PSOE haya pactado porque ha ocurrido aquí, en Castilla-La Mancha, concretamente en la última legislatura de Emiliano García Pagi, la penúltima legislatura de Emiliano García Pagi. ¿Qué tiene que decir Ciudadanos, Julio Comendador? Bueno, tirándose un poco de refranero español, está claro que para este viaje no hacían falta alforjar. Yo creo que esa estrategia del señor Sánchez, que la implementó la misma noche del 28 de abril, de vamos a unas segundas elecciones, a ver si así pescamos votos de Ciudadanos, cuando ellos han perdido 800.000 votos, a ver si terminamos de hundir a Podemos, que viene Rejón, y a ver si sacamos los huesos de Franco y movemos esto un poco, pues ha sido un fracaso, ¿no? Como ha comentado Carmen, efectivamente, no puede ser que hace dos días no pudiera ni dormir porque tenía esas pesadillas y ahora están tan alegres porque van a vivir juntos, ¿no? En este sentido de hacer un gobierno. En este sentido, Ciudadanos, en campaña hemos sido muy claros y es, apelamos a la responsabilidad y yo creo que todavía estamos a tiempo de que el PP y el PSOE se sienten en una mesa y de verdad vayamos. Hace dos semanas estábamos aquí con el señor Tirado y se le llenaba la boca de hablar de pactos de Estado, pactos de Estado, pactos de Estado. Estamos muy mal acostumbrados a que el bipartidismo en campaña electoral nos hable de que vamos a hacer pactos de Estado y la misma noche de las elecciones ya teníamos a Pablo Casado negándose a cualquier forma de pacto, incluso la abstención, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Ciudadanos nos sentamos un poquito a respirar ante el susto que nos hemos llevado esta mañana, como tiene la mayoría de los españoles al ver esa foto en el Congreso de los Diputados, y apelamos a la responsabilidad del PP y el PSOE, que ahí es donde nos van a encontrar a Ciudadanos. Y la responsabilidad de su dimitido presidente, que también la tenía, de haber, por ejemplo, pactado con el Partido Socialista o el español, que no hizo, ¿no? Sí, está claro que... Lo introduzco como un tema más del debate. No, está claro que en ese sentido, elecciones de lo que podíamos haber hecho, no lo podíamos haber hecho, yo creo que no necesitamos, porque si ha habido un partido que en campaña dijo claramente lo que iba a hacer y que ha aprendido de la elección que les ha dado los electores en estas elecciones, es Ciudadanos, ¿no? Entonces, en ese sentido iremos hacia adelante, que es lo que España necesita, ¿no? Vamos a escuchar a José Javier Camacho, perdón, que es el representante de Vox, que además los dos, tanto Ciudadanos como Vox, vais a tener también cierto protagonismo en esta tertulia, en este debate, tenemos que hablar de vuestro ascenso, tenemos que hablar, por supuesto, de la dimisión de... y bueno, pues sobre todo, dejar la vida política de Albert Rivera, un hecho que yo creo que le honra. José Javier. Por hilar con lo que decía Julio, hablaba de que la postura de Ciudadanos era clara, yo creo que si había una postura clara en esta campaña era la de Vox, creo que no hace falta tampoco explicarlo, porque todo el mundo lo sabía. Yo quiero decir, aparte de eso, dos cosas importantes. Lo primero es que esto es un anuncio, es un preacuerdo y quizá para poder valorar más en profundidad tenemos que conocer algo más los términos, porque aún no sabemos exactamente en qué consiste ese pacto o ese preacuerdo. Y lo segundo, y quizá más importante, es que creo que todos los españoles y los toledanos están asistiendo otra vez al espectáculo del juego de los sillones. Han pasado las elecciones y ahora todo el mundo quería estar en el gobierno. El PP dice, bueno, haberse esperado, el PSOE dice que con Podemos y al final el ciudadano normal, pues hoy va a tener que seguir levantándose temprano, va a tener que seguir pagando la hipoteca y no nos debe extrañar que haya una desafección luego con la política, porque las elecciones al final solamente servían para ver cómo se hacía el reparto. Pero ese reparto nunca le toca a los ciudadanos. Pues tenemos el texto íntegro del preacuerdo de PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición, pero vamos a vivir, vamos a escuchar ese momento. Todas las televisiones de este país sobre las dos de la tarde, dos y media de la tarde, han conectado con el Congreso de los Diputados y así se producía esta noticia que ha convulsionado a la opinión pública, a toda España, porque, bueno, convulsionado, como dice Fernando Mora, hay mucha gente que a lo mejor lo estaba esperando, era lo que querían los ciudadanos, que se conformara un gobierno ya, porque es lo que estaba pidiendo también la ciudadanía, la conformación de un gobierno para el desbloqueo, para que no se produjera ese desbloqueo. Pero vamos a escuchar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados en el mediodía de este martes 12 de noviembre. Como os comentamos antes de las elecciones, en la campaña electoral, el compromiso de ambas formaciones era, bueno, pues propiciar una propuesta para desbloquear la situación en España. La gobernabilidad en España lleva muchos tiempos, lleva mucho tiempo, muchos meses bloqueada la situación en España. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un previo acuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante. Vamos a buscar, lógicamente, el apoyo de otros grupos a este acuerdo para asegurar la mayoría parlamentaria necesaria para afrontar tanto la investidura como la legislatura. En las próximas semanas trabajaremos todos los detalles sobre el programa y la estructura de gobierno que se conocerá, lógicamente, después de la investidura. Así que les pedimos calma y les iremos informando de todas las novedades a su debido tiempo. El compromiso del PSOE es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar cuanto antes. El documento firmado recoge las líneas fundamentales de las políticas del futuro gobierno. Este nuevo gobierno va a ser un gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de todos y cada uno de los españoles. Lo único que no cabrá en el espíritu del futuro gobierno progresista será el odio y la confrontación entre españoles. Es un acuerdo para cuatro años, es un acuerdo de legislatura y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Naturalmente, este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista, lógicamente, abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Mayoría parlamentaria de gobierno progresista, como nos ha casado decir Pedro Sánchez, e ilusionante, otra de las palabras que se ha nombrado por parte de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, presidente de Funciones. Antonio González Jerez, después de ver todo esto, ¿a qué esperamos ahora ya? ¿Cuál es el siguiente paso? En fin, hay un nuevo escenario. Bueno, sí, está todo por explicar. Además, si os dais cuenta, ha sido una comparecencia sin periodistas. Es decir, el plasma de Rajoy, aquel que se aludía, doble, con dos. Yo he dicho antes que había periodistas. Sí, pero no hay preguntas. Aquí venimos a soltar el rollo y ya está. Pero bueno, el plasma de Rajoy por doble. Y a ver si Fernando ahora nos explica eso de progresista, ese mantra que se dice progresista. Parece que decía la palabra progresista, está todo solucionado. A mí que no lo explique. No sé si otro gobierno que se formaran, querían que España fuera hacia atrás. Esa palabra progresista es que no acabo de entenderla muy bien. ¿Qué significa? Es que con eso lo solucionamos todo. Pero una de las cuestiones que la gente se pregunta es, ¿y por qué ahora sí y antes no? Yo lo puedo entender. Es urgencia. Es urgencia porque cuando tenían más diputados no fue posible y cuando tienen menos es posible. A lo mejor me dicen, bueno, o acordamos ahora o en otra ocasión ya va a ser demasiado tarde. Yo creo que se nota un poco el problema en ese sentido. Porque puede ser un poco la imagen de la política actual. Vale una cosa y la contraria, dependiendo del momento. Y yo creo que son preguntas que se hace cualquier ciudadano. O sea, ¿por qué ahora tiene el menor apoyo político y lo más complicado para llegar a un acuerdo total con otras fuerzas políticas, se llega a este acuerdo? Pero la respuesta es la urgencia. Semprun. Bueno, yo quiero recordar hace 15 días cuando avisé que este resultado iba iba a ser un poco la piedra de toque para saber cuál era el efecto de los cortoplacistas, de los que jugaban a la estrategia corta o los que miraban a fondo. Y creo que el resultado para Ciudadanos, incluso para el propio Iván Redondo, demuestra que hay que ser jugador de fondo, corredor de fondo y hay que ser más serios. La apuesta del Partido Socialista, después de haber ganado unas elecciones difíciles, en una situación difícil, lo conservador hubiera sido llegar a este acuerdo. De todas maneras, ha intentado una jugada, ha vuelto a preguntar a los españoles si esa era la circunstancia que realmente se quería ante la gran escandalera que daba un acuerdo con Podemos, que efectivamente incluso le quitaba el sueño, pero el pueblo ha votado y ha puesto las cosas en su sitio otra vez. Es decir, cuando se dice un gobierno progresista, bueno, pues es el término incluso que define siempre el eterno diálogo que en España llevamos desde el levantamiento de riego, o el golpe de riego, de conservadores progresistas... Bueno, es el mantra, es una manera de hablar. Es como si ahora me dices que por qué la izquierda si no son zurdos y la derecha si hay zurdos en la derecha. Es una manera de hablar que define. Yo lo que creo es que el acuerdo ha producido alivio a la mayoría de los votantes de izquierdas, cuyo enfado a la hora de votar es por qué no habéis llegado a este acuerdo antes. Y además creo y espero que sea el principio del fin de esta política basada en el hiperliderazgo personalista y empecemos a hablar más de partidos y de equipos. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, Javier. Mira, hace muy pocos días me decía a mí un socialista de aquí, de Castilla-La Mancha, pero un alto mandatario. Dice, nosotros jamás, nunca, bajo ningún concepto a nivel nacional, podemos gobernar con los podemitas, pero con los podemitas que son comunistas bolivarianos, que son los de Venezuela, que son los mismos que no son otros. Dice, porque como lo hagamos, perderemos las siguientes elecciones y el Partido Popular estará 25 años en el gobierno. Eso me lo dijo, perdona, déjame terminar, déjame terminar. Perdón, pero bueno, es que es un comentario, sí, pero lo que quiero decir es que hasta ayer, hasta ayer, un segundito, el PP en el gobierno porque ellos van a perder ellos y van a estar 25 años en la oposición. Entonces, ¿qué es lo que daba a entender? Pues que es que hay socialistas que no están de acuerdo. Hay muchísimos socialistas que no quieren, bajo ningún concepto, ir a hablar de pactar con el señor Iglesias, porque es que el señor Iglesias se le va a subir a la parra. Pero si es que el señor Sánchez, hace cuatro días estaba diciendo, el 80% de los españoles no vamos a poder dormir por la noche por este tema. Pero ¿por qué no me argumentas lo que hace el Partido Popular? Déjame terminar, déjame terminar. Lo que pasa es que los españoles, perdona, los españoles le han dado una colleja monumental y han dicho, oye, como vayamos a unas quintas elecciones, lo mismo que Ciudadanos le ha pasado, lo que ha pasado, a lo mejor a alguno más le vuelve a pasar lo mismo, entre los cuales podía estar el señor Sánchez, que yo creo que si tuviera vergüenza, tolera, hubiera esa noche haber dimitido. ¿Por qué? Pues porque es que ha perdido 34 parlamentarios. Es que, perdona, 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 ha perdido 34 parlamentarios. No, no, perdona, el señor Rajoy, de las elecciones del 15 a las 10, 16, ganó, subió, no bajó, subió. ¿Cuántos había perdido en 2015 Rajoy? Según tu razonamiento, Rajoy tenía que haber dimitido al día siguiente. Cuando un señor como el señor Sánchez nos lleva a unas cuartas elecciones en un año, que es una barbaridad. Fuerza la maquinaria para que nos gastemos, no, perdona, Rajoy no, pero si Rajoy es el primer momento que él no tenía. Fue él también que no llegó a acuerdos, primero con Ciudadanos y después con Iglesias. Si ha sido siempre él, el señor Sánchez, que es un lastre para este país. Debería haberse ido y haber dejado a un socialista más moderado al frente del Partido Socialista y probablemente se hubieran encontrado otras soluciones. Lo que está claro es que va a haber un gobierno con comunistas bolivarianos, probablemente con secesionistas porque se abstienen o votan a favor, probablemente con Filo de Tarras, con los independentistas del País Vasco y del PNV... En fin, una situación terrible para España. Hoy ya, esta tarde, un poco antes de la emisión de este programa, estábamos viendo cómo la bolsa se desplomaba. Le faltaba a Carmen Río Lobos hablar de los pingüinos del Polo Norte que también entrarían en el acuerdo. Bueno, tú cuentas, ¿no? Cuéntalo como tú decías, hijo. Vamos a ver, yo creo, vamos a ver si le ponemos sensateza a la cosa más allá del prontuario que tu partido te facilita. De verdad, vamos a hablar con sensate como ciudadano. Por favor, Fernando. Vamos a hablar como ciudadano. Contar públicamente lo que contáis. ¿Me dejas, Carmen? O si no, me voy. Bueno, no, ni te vas ni levantes la voz. Pues entonces, que me dejes. Yo voy a un gordo, venga. Pero está diciendo que hay socialistas que... ¿Tú crees que habría muchos socialistas o mucha gente del Partido Popular que aguantase un pacto entre el PSOE y el PP? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees? ¿Tú crees que habría militantes socialistas, militantes del PP? Que no estamos en ese caso escuchando. No, espérate, volvemos a ver. Estamos hablando del pacto que ya hay. Escucha un momentito, dejamos un momentito. ¿Cuál es la alternativa a ese pacto con Podemos? Con el PP. No hay otra alternativa nada más que con el PP. Pero por ejemplo, ¿qué te lo decís? Pero escúchame una cosa. ¿Por qué no lo decís? ¿Por qué no lo decís? Pero explicarlo. Pero es imposible, es imposible, porque los primeros que no quieren serían el PP. Tendría problemas el PP y tendría problemas el PSOE internamente. Pero escucha, pero tendría problemas el PP, sobre todo por estos señores. Sobre todo por estos señores. Pero solamente con abstenerse, solamente abstenerse, no lo harán por estos señores. Porque piensan que... ¿Tú explica el pacto? Que no estamos hablando de hipótesis. No, no, no. Quiero que me dé la alternativa. No, no, quiero que me dé la alternativa. Explícanos el pacto, Fernando. Es tu partido. Explícanos el pacto. No me da la alternativa. Si tú me dices a mí, oye, con los podemitas a mí no me gusta. Nosotros nos ofrecemos como alternativa. Vamos a la goberna. Fernando, Fernando. Un momentito. Lo que no está claro es lo que no sabe. Tienes que solucionar el pacto que son los que habéis. Pero, perdóname. Carmen, en esas imágenes que hemos visto, no se ha hablado de ningún partido todavía. Es decir, un preacuerdo es un preacuerdo. No, perdona. Hay dos partidos ya. Sí, pero suman. No, 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 no. No, no, no. Pero todavía nadie ha formulado un de gobierno. Es un preacuerdo. Es un preacuerdo que ha dicho que... Perdona, que ha dicho que es para una legislatura de cuatro años. Sí, pero todavía no sabemos con qué partido. Yo he hecho una introducción para eso. Que tiene 10 puntos muy claro. Ya sabemos dos partidos. Fernando, es posible. Yo simplemente... ¿Qué tiene que conformar ahora? Le preguntaba a Carmen. No, no. Tú cuentas. ¿Cuál es la alternativa que ella ofrece a esto? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? No, no, no. Pero, perdóname. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? El 28% de los votos y que si hubiéramos ido juntos en España suma Ciudadanos Vox y el Partido Popular hubiéramos dado el 43%. Perdóname, déjame terminar. No, de verdad no piensas por ti misma. Te dan un papelito y no ves. No me jodas, Marge. Vamos, nos vamos a publicidad. No, explica el pacto, chiquito. Que le digas a los españoles la alternativa que ofrecéis. No, que lo expliques tú. A ver, las preguntas ahora mismo se las podemos atacar al Partido Popular, al Partido Socialista, menos a Vox, que ahora mismo no tiene tampoco... Pero a Ciudadanos, sí. Por ejemplo, ¿cuál sería el escenario ideal para Ciudadanos? Que no, que explique el pacto. Deja, deja, deja. No, no, si luego se lo ha pedido. No lo has dicho antes. No lo has dicho antes. ¿Cuál es? Está muy claro. Un pacto, no, has dicho que se entendieran PSOE y PP. Vamos a ver, viendo este rifirrafe, tendremos los resultados que hemos tenido. Pero está claro que Ciudadanos, en la política española, es muy necesario por el panorama que vemos. Sí, pues lo de los españoles españoles no lo habéis demostrado. No, no, por eso te hablaremos del futuro, Fernando. A ver, ¿podríais haber facilitado un gobierno con 180 diputados absolutamente estables? Y os habéis negado porque pusiste líneas rojas a los socialistas. Fernando, yo creo que hemos dado... Habéis pagado, habéis pagado. Estamos hablando del futuro de España, que yo creo que es mucho más importante que el futuro de Ciudadanos. Sí, ahora, hoy. No, no, Fernando, a ti te interesa hablar del futuro de Ciudadanos, pero a mí me interesa hablar del futuro de España. Sí, sí, que es de lo que estamos hablando. El futuro de España se interesa hoy, pero en el mes de julio nos interesaba. Fernando, lo hemos dicho claramente en campaña, que es lo que me está preguntando Jesús. Está por encima del PP. Eso es lo que me está diciendo. Y no, cuál es la solución de Ciudadanos. Y lo curioso es que es el mismo escenario que hemos planteado en campaña. Entonces, las cuentas salen, y no hay más que sumar diputados, para que una abstención del PP facilite un gobierno en el que gobierna Pedro Sánchez. Vox, que ha pedido la palabra. Cada uno habla por lo demás. Habla por ti. Habla lo que tiene que decir. No, 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 Ciudadanos hablan campaña de un pacto entre los tres partidos. Venga, y nos vamos a publicidad. Tú habla de tuyo. Luego retomamos. Habla lo que tú puedes hacer. Habla lo que tú puedes hacer. Vale, señores, no se escucha. No se escucha. Hablando el pacto de Estado. Escuchamos al representante de Vox, Camacho. Si te parece, Carmen, luego podemos hablar de lo de España a suma si quieres. Pero por ir a lo que estamos hablando. Yo tengo que recordar una cosa. ¿Os acordáis de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz el día 28 de abril por la noche? Con Rivera no. El día... Perdón, perdón, continúo. El día 10 por la noche era con Iglesia sí. ¿Y qué dijo Ábalos? Es que no lo digo yo, lo dijo Ábalos. Ábalos salió y le preguntaron por eso y dijo, estos señores no son personas del Partido Socialista. El sentir del Partido Socialista es otro. Y dio a entender que no iba a pactar. Pero al final, esto es un espectáculo de quítate tú que me pongo yo, que es lo que decía antes. Esto es más serio que lo que estás diciendo tú y lo que puede decir Ábalos y la señora Río Lobos. Porque si a ti te importa España, la verdad, lo que tenemos que conseguir es un futuro gobierno de España que dé estabilidad. pero el problema es que el historial del socialcomunismo no está precisamente lleno pero la trayectoria política que ellos siguen tienen muchísimo tiempo muchísimo tiempo muchísimos vamos a publicidad señoras y señores enseguida volvemos en este encendido braserillo vamos a seguir hablando de la noticia del día preacuerdo de gobernabilidad tenemos además el texto íntegro que bueno que habla de crecimiento de empleo de la convivencia en cantaluña que se garantice garantizada concretamente ese apartado el número 2 dice garantizar la convivencia en cataluña los la despoblación luchar contra la corrupción luchar contra el cambio climático políticas feministas y justicia fiscal entre otras muchas cosas luego lo repasamos de acuerdo a ver qué opinan los seis contertulios que hoy en este braserillo están analizando la noticia del día aquí en su televisión de cercanía preacuerdo entre partidos socialistas unidas podemos para la bueno para conformar el nuevo gobierno de este país señores tenemos que hablar luego inevitablemente por el resultado de las últimas elecciones que era el asunto que teníamos que precisamente pues se ha visto eclipsado antonio gonzález jerez seguimos hablando de las consecuencias que puede tener este preacuerdo de pacto así se ha firmado un preacuerdo con un texto con 10 puntos que enseguida vamos a desgranar un poquito pero antonio gonzález jerez director de abc que puede suponer este este pacto ese bloqueo bueno pues bueno desaparece no pero la verdad de vista de la sociedad la verdad que todo bueno la política actual sabemos que la estamos inventando con lo cual no te puede una respuesta a cada minuto efectivamente total y absoluta lo que sí es cierto que por ejemplo se puede decir que pedro sánchez ha conseguido que el podemos más débil llegó a tener 70 escaños no hay que olvidar el podemos más débil entre el gobierno y que pablo iglesias pueda ser vicepresidente del mismo o sea que he dicho ya estudiar en su mérito mirador pedro sánchez ha sido nada una bombona de oxígeno ya tiene tiene su mérito a pablo iglesias y yo creo que desde luego no es un gobierno idílico no decir qué gobierno quiere usted uno como éste pues posiblemente no yo querría uno más más asentado y más estable porque claro están hablando dos partidos que suman 155 escaños recordamos 176 es la mayoría ahora hay que sumar haré que sumar gente de lo más de lo más diverso y además hay otra cosa también hay que tener en cuenta la experiencia que tiene podemos de gobierno y de gestión que me la cuenten que me la cuente hombre en castilla la meta tenemos una experiencia eso es cierto está claro que ministro entonces ministro va a ver de podemos y de izquierda unida porque no sé si y qué experiencia que va a ser que tiene son tiene poder de gobierno pues hombre tan mejor aprenden rápido ojalá y sea para bien de los españoles pero yo creo que como decía antes no es en la situación más idéntica el gobierno que todo el mundo desearía para para tener afrontar una época de recesión económica con lo cual en fin no la riendo la ganancia aunque le deseo lo mejor por el bien de todos está claro que vamos a hablar de la noche electoral teníamos imágenes nuestros compañeros de los diferentes partidos no esas caras de alegría por ejemplo en el partido de josé javier camacho aquí representando a box la media alegría del partido popular la tristeza de ciudadanos las lágrimas de arrimadas teníamos imágenes también de rejón claro ahora yo también entiendo a lo mejor que porque se reía tanto con tres diputados el el dirigente el nuevo dirigente del nuevo partido más país la euforia también del partido socialista no hay que olvidar que que ganaron pero eso sí la tristeza absoluta de pablo iglesias y de irene montero javier no me lo niegues estaban muy tristes unidas podemos pero chico el domingo por la noche te acuestas de una manera y te levanta el martes por la mañana de otra manera eso es lo que tiene las elecciones yo creo yo para empezar voy a romper una lanza por una razón un gobierno de cual dicen estamos hartos de oír en este país que queremos ser europeos que el bipartidismo no que hay que pasar el desastre ya tenemos vamos a tener un gobierno de coalición bueno vamos por lo menos a alegrarnos de que lo que hace unos meses parecía imposible contra natura pues ahora se ha hecho de una manera rápida es un acuerdo se ha empezado hace falta siete pero pero la otra vez con rivera hubo un error habría que haber negociado primero con pablo iglesias y después con rivera y eso llevó a lo que llevó en esta pasada se ha empezado por el partido regionalista cántabro y por no sé qué en vez de amarrar a quien tiene que aporta mayor número de votos ahora tienes un preacuerdo que te de allá los 155 y ahora es ir sumando pero no es lo mismo sumar a 121 con el benegá y con no sé qué a los 55 35 de podemos que sumar al del benegá a este pacto ahora mismo se puede formar una mayoría sin necesidad de los catalanes si ciudadanos quiere y con bildu javier no 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 se necesita mira con 7 con 7 del pnv con 10 de ciudadanos con uno del partido regionalista cántabro con 3 de rejón con uno de teruel y con uno del benegá tienes la mayoría tiene que cambiar el nombre hasta la del partido así que no porque te digo que hay una posibilidad de pacto sin depender de los independientes porque va a suponer el pnv es con el que pacto que va a suponer este preacuerdo si termina en acuerdo definitivo es que de momento el problema es que solamente hay arrumacos y anuncios pero de los anuncios de los anuncios no se come que es el problema al final no dejan de ser palabras vacías el mismo discurso de siempre y claro luego eso se tiene que materializar en medidas desafortunadamente todos sabemos la experiencia que tenemos en gobiernos del partido socialista me da igual si es en coalición o no decía antes javier que vamos a alegrarnos de que un gobierno de coalición nosotros con este gobierno de coalición no nos alegramos en absoluto pero bueno es respetable que algunas personas lo piensen o por ejemplo que ábalos que el domingo pensaba una cosa pues ahora piense otra a mí me parece bien pero el problema de este acuerdo no es lo que dice si el problema en lo que no dice eso es realmente lo que a mí me interesaría saber y yo como decía al principio pues supongo que habrá que esperar un poco para conocer los detalles son 10 puntos nada más sólo 10 puntos de momento de este texto del preacuerdo que se ha hecho público precisamente pedro sánchez decía que se iba a repartir ya entre los medios de comunicación y todos los periódicos todos los digitales han publicado en la tarde de hoy hasta llegar a esta noche incluso bueno pues ya lo están escudriñando el primero sería consolidar el crecimiento y la creación de empleo el segundo acuerdo punto de este preacuerdo sería trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción el tercero sería la lucha contra el cambio climático el cuarto fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos el quinto aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como por ejemplo el derecho a la muerte digna la eutanasia el sexto asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector el séptimo punto de este preacuerdo de estos dos señores que tienen en pantalla es el punto que garantice además la seguridad la independencia y la libertad de las mujeres es decir las políticas femeninas el octavo revertir la despoblación hablando de la españa vaciada el noveno garantizar la convivencia en cataluña y el décimo justicia fiscal y equilibrio presupuestario fernando mora que tú lo acabas de conocer también casi claro evidentemente esto viene todo pero habrá que confrontar los programas electorales hay que confrontar los niños que dice el de podemos y el del psoe sobre los autónomos por ejemplo sobre las medidas que afirmaron sobre cataluña yo te digo más si estamos ganando los programas habría que un gobierno de coalición evidentemente con cita siempre prevalece el de uno saber cataluña te pongo el caso cataluña que hoy apoyaban a los que estaban cortando pero perdona no sé si leen el párrafo referido a cataluña el párrafo referido a cataluña entero pero por decir muchas veces que es así la coherencia se va a ganar pero escuchamos el párrafo de españa tendrá como prioridad garantizar la convivencia en cataluña y la normalización de la vida política y que con ese fin se va a fomentar el diálogo en cataluña buscando fórmulas de entendimiento de encuentro siempre dentro siempre dentro de la constitución también se fortalecerá el estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de todos los derechos y servicios de su competencia y garantizaremos la igualdad entre todos los españoles es decir bueno en ese punto es bastante genérico pero sí que abraza la constitución dos graves problemas o dos grandes retos un reto importante es el tema de la situación económica y todo el mundo sabe que estamos en franca desaceleración que viene una recesión y después una crisis y que se necesita un gobierno potente con las ideas muy claras cumpliendo con europa con el déficit y demás y haciendo unos presupuestos que sean creíbles aplicables y demás y qué va a ocurrir con el gobierno que tenemos en este momento esa es la pregunta con el gobierno que podemos tener segunda cuestión que tenemos grave en este país el tema de cataluña y qué sabemos que ocurre ya de los dos socios de este gobierno bipartito de momento pues que el señor iglesias no dice lo mismo que el señor sánchez de materia de cataluña ya de momento han metido la palabra diálogo porque ellos lo están vendiendo siempre hay que dialogar con los catalanes hay que dialogar con los excesionistas hay que dialogar con los independentistas no lo que hay que hacer es que se cumpla la constitución y que se cumpla la ley y hoy estamos viendo lo que está pasando en cataluña se llevan a ver todo el día perdón déjame terminar con las fronteras terminada cortada los franceses para poder para poder desactivar aquí hay dos temas los dos problemas graves que tiene el país y luego dejame terminar y lo que es el gobierno y dentro del gobierno quiénes son las personas que van a asumir esas competencias porque coincido con antonio tiene experiencia la señora tal que va a ser ministra de tal de alguna cosa o no sabe hacerla o por un canuto como hay muchos de ellos yo creo yo creo primero lo último lo último es inasumible lo que has dicho el que vamos a ver que no tengan experiencia de acuerdo pero donde está el carnet de ministro escuchamos el hombre vamos a ver un mínimo de formación tienes que saber y quien ha dicho podemos pero perdonamos que va a tener las personas cualificadas me parece que aquí descalificar a la gente sin así que las vayan nombran y que siquiera seamos quienes tampoco me parece vamos a ver a la sánchez fátima no fue tan mal 10 era una liderada del partido en huelva y acabó de ministra vale de repente hombre y nada y nadie dijo que si valía no valía a priori valía o no pues no según tenemos 10 puntos de la cara me gusta mucho desviar la atención sobre temas lo que te parece así por encima a fernando a mí me parece un acuerdo razonable me parece razonable a su impuesto ya más gasto por favor si si están están en el uso de la palabra no me no me hagas como este speaker de la que se ha hecho tan famoso de la reunida porque voy a tener que levantar la voz y creo que en cuanto a voz y decibelio os gano adelante fran aquí parece ser que todo lo que hace el peso es malo y lo que hacen los demás es bueno pero lo que hacen los demás no ofrecen la alternativa no 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 si no las elecciones de morar no es progresista solo de moral hasta el momento explicarnos por el acuerdo progresista vamos a ver porque te tengo que explicar a ti lo que tú quieres solo 10 puntos en el que contestar puede tener lo que quiero aplicar lo que yo quiera pero no es pero no me interroguen tú razonando los 10 puntos del preacuero sabes yo creo que los 10 puntos son razonables son razonables y asumibles por muchos no solamente por el psoe y por podemos yo creo que lo puede asumir bastante más incluso el pp podía asumir esos puntos y ciudadanos también tú no porque a vosotros españa nos interesa a vosotros no interesa es lo que os interesa porque el proyecto de ciudadanos insisto cada vez que la campaña y por no haberlo hecho os hundiste con ribera no con ribera no eso que era no armando pero quien que la decisión más responsable a dijesen 200 y vosotros que dijisteis cuando cuando llamó el presidente del gobierno y os negasteis a acudir a la moncloa a ver para que explícalo fernando yo no voy a decir ahora que además ya nos estamos redimiendo de ellos cuando el socio preferible por decirlo sánchez era lo es y será poder desde un punto el punto de vista de un dirigente de ciudadanos como tú que puede suponer este este acuerdo pero yo yo lo veo esto es como los 10 mandamientos estos 10 puntos se resumen en 2 pedro sánchez presidente de gobierno y pablo es el vicepresidente es lo que han acordado en estas 24 horas de hecho pablo y les estuvo en toledo el viernes pasado y lo único que habló aquí a los militantes de izquierda unidad podemos era de que él quería ser vicepresidente de hecho a él lo que más le ha molestado esta campaña fue el guiño que hizo pedro sánchez al centro otro de estos engaños que se hacen en campaña de que iba a poner como vicepresidenta a nadie a calviña y habló y les hace aquí en toledo puso en tela de juicio porque dijo oye que el vicepresidente quiero ser yo es que leer 10 puntos que son 10 títulos no tiene sentido por ahí una cosa de lo que estamos hay una cosa de la que terminamos el pasado programa que era un debate político y decíamos bueno pues señores y si ya no hay bipartidismo si hay multipartidismo lo único que pide los ciudadanos es que se entiendan o bien por un lado o por otro no pero que se entienda en este caso pedro sánchez ha cumplido ese aspecto si hubiera ganado el partido popular supongo que también hubiera llamado a la gente de voz o a ciudadanos pero bueno ahí está ese pacto que podría haber ocurrido de centro izquierda pero es verdad que ahí no 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 jesús nosotros no nos vamos a hacer el pacto de centro el pacto de centro izquierda de estos señores no con el partido socialista nosotros propusimos españa suma y españa suma suponía pero eso no sea bueno pero bueno pero es que esa propuesta fue españa suma con los partidos constitucionalistas que podríamos haber ganado las elecciones porque tenemos más votos y más porcentaje de votos en este momento de los resultados actuales y que no ha sido así porque no quiero ir con nosotros vamos a ver con qué partido tengo que pactar yo con el partido popular de baleares que nacionalista con el partido popular de galicia que nacionalista con el partido popular del país vasco que es foralista nacionalista y tiene peluqueros de bildu o con el partido popular de madrid es que para más poder sumar con un partido popular debería haber un partido popular y no 17 vamos a partir de ahí si queremos hablamos eso que estás diciendo es un absurdo el partido popular es el único partido de toda españa que tiene las mismas propuestas las mismas políticas en todo el territorio nacional claro que los dos temas que nos preocupan en este momento que yo lo acabo de adelantar antes que son la situación de cataluña que es una grave crisis constitucional y la situación de la economía si pero no tenemos perdón sí muy claro hay un único partido es que me está diciendo es un supuesto absolutamente falso de toda falsedad hay un único partido el partido popular punto el de pablo casado les propuso con box juntos al senado y si hubiéramos sido juntos nosotros hubiéramos tenido 100 120 10 sentadores de ellos 50 y ahora tienen cero inevitablemente no se les escucha inevitablemente pasa por el resultado este programa también de las últimas elecciones las cuartas en cuatro años no se escucha vale las cuartas en cuatro años y lo que te rondaré morena antonio si el pacto no sigue adelante el peso y ganaba las elecciones generales del 10 de noviembre sin descartar la misma noche pues que podía haber pactado porque el resultado no había sido holgado había bajado incluso en escaño sin descartar su rayo que tenía que gobernar en coalición y con apoyos ahí vemos las imágenes de pedro sánchez de otros partidos pero todo ha cambiado en este martes es decir íbamos a tener la misma tararita la misma cantinela de que me siento contigo a ver cómo llegamos a un acuerdo y parece que alguien ha propiciado ese acuerdo y tiene que venir desde la asesoría del partido socialista hay muchos sectores que incluso han pedido lo que tantas veces hemos planteado planteado hemos comentado en este programa y se expone en la calle antes no no le daba mucha no credibilidad pero decía que fernando mora que la ceo en los empresarios la patronal no no gobierna pero es que la ceo esta misma mañana la patronal decía que la situación de bloqueo de parálisis estaba ahogando a la economía de las grandes medianas y pequeñas empresas y les pedía un acercamiento entre el peso y el partido popular pero el primer análisis es el de la victoria de nuevo en las últimas elecciones antonio gonzález jerez de los de los socialistas si es evidente o sea que los números ahí no no mienten porque se ha producido esa victoria crees que han perdido los demás quien convocó a las elecciones fue en el partido socialista pedro sánchez y su gurús de la tienda convocó de la moncloa las convocó y se convocaron automáticamente porque no había así pero bueno tu reflexión estaba ahí entonces desde la sala de máquinas de la moncloa que era toda una oficina dedicada a la estrategia no había otra otra misión pues se consideraron que era la hora del partido socialista porque en fin iba a sacar un buen resultado ya hemos visto que esa estrategia falló ahora sí acertó en la digamos vertiente más maquiavélica de la estrategia que era dividida a la derecha en este caso ahí ahí está no hablamos no es la de gas 3 si efectivamente empezaron no ha dimitido como ribera pero bueno a lo mejor todo llega pero es evidente que acertó la segunda fase como digo yo más maquiavélica de la estrategia de moncloa que era dividida a la derecha y como se ha visto como se ha visto de hecho hay estudios que sí que hablan de la suma esa de españa suma pues habría una mayoría resulta total y absoluta de acento derecha también aplicando aplicando los números eso y podemos son los que han perdido y podemos bajaron en votos el peso solamente en 750 mil y pero sólo tres diputados yo creo que para esa pérdida de votos no le salió mal la cosa ayudarme era el tema primordial hablar vamos a hablar del partido popular de vos vamos a hablar enseguida de la división de albert rivera javier los socialistas de nuevo con bajando un poquito un repunte ahí bajaban hasta los 120 diputados pero bueno yo siempre he dicho que pedro sánchez si va el programa este de tele 5 de supervivientes le gana porque sigue en 33 elecciones tres seguidas de nuevo vuelve a ganar las elecciones no holgadamente no holgadamente porque lo que es el peso con la victoria no vi nadie que echar el voto en la urna que no nos mirará con un gesto de ya os vale o sea no había nadie contento feliz como he visto en muchas elecciones en la fiesta de la democracia que es verdad que mucha gente va contenta a nada es que a las 10 de la tarde era de noche ya que hemos votado ni con mal tiempo ni con frío ni de noche en mayo con calor si tiene una cosa es decir si ahora podemos hacer está bien hablar de todos los partidos tienen su caldera y su su departamento de máquinas y todos hacen sus cábalas en ese sentido el partido popular por habría forzado que no hubiera acuerdo ya había forzado el bloqueo en contra de los intereses de españa porque él sabía que recuperaba votos es decir a cada uno tiene derecho como partido a analizar sus estrategias y si vamos al interés nacional suspenso general porque al no haber acuerdos suspenso general pero si es cierto que hay una variación de voto quien se que se ha castigado realmente el no haber gobierno o el bloqueo al gobierno porque el que no ha conseguido el gobierno ha perdido tres diputados pero el que ha bloqueado el gobierno y tiene razón está dimitido fernando esperando porque y porque también pregunto por qué muchos votos de la izquierda se fueron a box es que eso es un mantra que hay que demostrar un mantra no eso es eso es una temática pura y dura ya que si no te da no te da así si ha subido el tema de vos no como como fenómeno político como hubo que analizar como podemos o con ciudadanos y al final lo que se está demostrando que aquí los partidos consolidados son el pp y el psoe y no porque quiere atender hacia el bipartidismo pero la gente se está dando cuenta a pesar de las circunstancias que cuando este país ha tenido estabilidad es cuando nos hemos alternado cuando nos hemos entendido vale y que quienes aparecieron con la intención de ayudar no han ayudado y ahí está el caso de está el caso de ciudadanos ciudadanos que podría haber sido ese partido que podía haber facilitar gobiernos de un lado o de otro en función de crees que la clave es la clave porque al final el mensaje que ha lanzado era muy similar al mensaje que estaban lanzando los otros partidos de la derecha julio yo he visto permíteme que a ver como no soy un muñeco que hablan también tengo mi análisis y el otro día vivía aquí una cosa que me sonaba mucho al debate de la de la 1 de bueno del arte del debate de la academia de la televisión que era la permanente disputa de un representante de ciudadanos un compañero tuyo con el partido popular de carmen río lobos y no con el partido socialista incluso pablo casado llegó a decirle a albert rivera oye tío que yo no soy el enemigo no entonces esto ha sido una creo que es una estrategia a mí no me no me lo vais a esconder no evidentemente de ir contra el partido popular y además precisamente la persona que recibía los pasos para los de alejandro ruiz era carmen río lobos no y he visto también una confrontación contra el partido confrontación permanente contra el partido popular y no contra el partido socialista no sé si esas vuestras directrices que tenéis marcadas y que no se han salido bien en campaña hemos sido muy claros de decir que si hacíamos un pacto de gobierno ahora con el partido popular lo que pasa que por supuesto que tenemos diferencias porque a mí me hace muchas gracias del españa suma que lo podemos seguir repitiendo pero y lo vais a ir viendo en cómo ciudadanos va a ir evolucionando a partir de ahora para que le quede claro a todos a los que nunca han votado ciudadanos que son los graciosos que nos dan lecciones de lo que tenemos que hacer y es que ciudadanos es un partido de centro reformista incluso con los resultados que hemos tenido que tengo que agradecer al millón 600 españoles que en este momento tan complicado como decía javier en el que todo el mundo estaba cabreado y había incluso trapase como ha dicho antonio de peso de abos de cabreo fueron valientes y votaron a ciudadanos porque ese centro que ha existido siempre incluso en época del bipartidismo que era el que daba las mayorías a uno a un lado u otro como repetía aquí más de una vez es que está demostrado y no hay más que ver los números sigue estando en el cobijo de ciudadanos lo que pasa y ese es el único análisis que tengo que hacer para acabar que ha habido dos millones de personas de centro que se han quedado en su casa porque es un voto difícil de movilizar ya pasó al 28 de abril esta mañana estaba revisando alguna gráfica y es que es así personas que no votaron al 28 de abril según su ideología esto es de un del cis de cuando pregunta por qué no votó usted y qué ideología tiene y siempre está en el 5 con el país tal cual el país pero era publicado era fuente del cis esto pasó el 28 de abril con más razón ha pasado en la pasada selección dos minutos ni uno más para carmen dos minutos para camacho de box estamos hablando ojo los resultados electorales vamos a ver partidos de nosotros nosotros dijimos siempre que no queríamos unas elecciones que era una auténtica barbaridad al final el partido socialista que la que tenía la obligación de que formar un gobierno no lo hizo porque no se puso de acuerdo con el señor iglesia el señor sánchez y hubo elecciones y en estas elecciones al partido popular le ha ido bien el partido popular ha ganado 52 parlamentarios 30 senadores más y 22 diputados más y porque ha habido 700.000 700.000 ciudadanos más que nos han ido a votar que no nos habían votado a ganar peso porque el centro derecha ha ido dividido es decir si el centro derecha hubiera ido unido hubiéramos tenido hemos tenido el 42 70 por ciento mayoría absoluta en el congreso de los diputados y en el senado pero en este momento los partidos del centro derecha sumamos el 42 como 60 por ciento si hubiéramos ido juntos en españa suma probablemente ribera sería el nuevo vicepresidente del gobierno del gobierno y abascal que hay gente que prefiere ser cabeza de ratón que no la de león y ya está no quieren ir una cosa que se llama españa suma no han querido ir y entonces bueno les han votado de la forma que les han votado y los electores eso los que han permitido que el señor sánchez vuelva a ser la fuerza más votada con un 28 por ciento de los votos con un 28 por ciento de los votos en la fuerza más votada quiero decir que es el que tiene la obligación ahora de construir un gobierno que es el más votado que te diga que también la izquierda os acaba de dar una lección que aunque nos guste y no le gusta a una gran mayoría de los españoles pero se han unido la izquierda cosa que en la derecha no pasa los votos no son ni tuyos míos son de la gente los votos no son del partido popular por mucho repetir un mantra muchas veces no se consigue que eso sea verdad igual que si yo me pongo a repetir si uno no se puede emborrachar por repetir infinitamente la palabra vino pues no se puede decir pero dime por qué no habéis querido en españa suma ana pastor el estado autonómico es lo mejor que nos ha pasado a los españoles lo compartimos con nosotros no lo compartimos los gobiernos en andalucía en madrid en castilla en castilla león y en murcia estamos hablando de distintos proyectos políticos que a la hora de gobernar pues tomaron acuerdos y no vamos a volver a mi partido porque los señores lo siento mucho no hay partidismo en este país así que no encantaría que esto fuera rojo las componentes que se hace carmen no vale claro no vale lo vamos a ver lo de qué gane un partido gane otro depende de los de las circunstancias no depende de que si sumas o no sumas y depende de la habilidad de los políticos para sumar los restar vale porque bueno nosotros y nosotros podríamos sumar también o sea que no te preocupes pero no se trata de eso yo creo que el partido socialista ha ganado las elecciones está claro evidentemente ha perdido con poco ha perdido tres diputados y saca un buen número de dinero de 31 senadores por favor ha perdido 34 parlamentarios pero el presidente del gobierno el origen congreso y 800 mil votos concluye el partido socialista ha obtenido 32 escaños más que el partido popular que es el partido que les ha dado que hemos perdido cuatro escaños en el congreso y 30 y tantos senadores lo de los senadores lo dice para que parezcan más pero no porque en el congreso que decide y el que elige el presidente del 288 si no me dejáis hablar no hay manera de terminar una frase yo te dejo hablar venga adelante mira está moviendo ese gráfico ahí 120 está bien claro que el peso de las elecciones que evidentemente le hubiera gustado tener más escaños pues sí pues seguramente a ciudadanos también y a vos ya y al pp obviamente y yo creo que si no se llegó a un acuerdo en él en la pasada legislatura para formar un gobierno fue no culpa de pedro sánchez que es que aquí todas las culpas se han focalizado a pedro sánchez porque aquí tiene cada cada cual su cuota de vacaciones la señora río lobo me dice pero que vamos a hablar de ribera ponte aquí me quito me quito el micrófono me pone a dirigir el programa pero el otro me dice que no primero que me interrumpen además pero vamos a ver si también interrumpido y ordo y estoy intentando callarles a los dos yo soy respetuoso con estos dos señores yo soy contigo también respetuoso cuando yo hablo me cortan y no lo digo para mí lo que hago con un bozal lo que no es 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 yo lo que quiero que me tú me digas por qué ribera no acudió cuando se en seguida después de la publicidad señores los resultados de estas elecciones se han llevado por delante al líder del partido de nuestro amigo julio comendador los resultados de la noche electoral del domingo al comienzo decía que han creado también en algunas formaciones políticas un tsunami que ha arrasado con los que eran líderes que parecían sólidos yo no sé bueno sí sé cuánto tiempo hace de una sonada dimisión como la que apenas unas horas hace unas horas a la mañana siguiente protagonizaba el presidente de ciudadanos vamos a recordar almunia la noche electoral del partido socialista ya hace algunos años en los años 90 la dimisión de aquel candidato de alfredo pérez rubalcaba evidentemente también en el partido popular pero la más sonada en el siglo 21 ha sido la del fundador el creador junto con otros ideólogos de este partido que habría una esperanza ciudadana al ver rivera que dimitía como presidente de ciudadanos y al que le han seguido después en esa decisión otros escuderos que le acompañaron en esta aventura como juan carlos girauta toledano de adopción que se ha quedado sin escaño en el congreso tras los resultados tan negativos se han quedado otras figuras también muy visibles sin escaño en otros partidos yo creo que le honra personalmente lo digo a rivera lo que ha hecho aunque quieran ahora buscarle mil vueltas al ver rivera toma esa decisión para dejar paso libre fallos han tenido que ahora analizaremos alguien que pierde más de 40 diputados tiene esa responsabilidad aunque son decisiones de conjunto el que manda en un equipo es el entrenador y si no lo dimiten es lo más normal que se vaya no vas a echar como dicen a toda la plantilla en este caso él se ha ido para disfrutar de su familia de sus padres de su pareja y de su vida ya que deja también la política hombre que un partido tenga malos resultados y el que da la cara no dimita a eso no estábamos muy acostumbrados se liquida el jefe de campaña a los asesores por eso digo que en este caso no se le puede reprochar julio comendador representante de ciudadanos que ha hecho lo más consecuente si no es verdad que hay ejemplo del siglo 20 por así decirlo de personas que han echado un paso a un lado pero no estamos acostumbrados en los tiempos más cercanos y acordar a rufián en el 2015 que decían que en 18 años se iba a ir a la república catalana pedro sánchez en dos ocasiones con los peores resultados del peso en 2015-2016 y ahí le seguimos teniendo incluso los resultados de abril de pablo casado que casi lo estaban celebrando como la noche pasada no entonces es verdad que como persona yo creo que que ha demostrado en ese sentido un ejemplo de un poco recapitulando de la lucha de la libertad y la igualdad en unas circunstancias muy complejas como eran las de las de cataluña yo es una lección de dignidad para todos incluso hablo de clave interna para los que estamos dentro de de ciudadanos porque ciudadanos nace y en ese sentido seguirá no sólo para cambiar la el fondo de la política española de ofrecer esa alternativa de centro liberal reformista que es necesaria como estamos viendo esta noche en este país sino también un poco cambiar las formas y cuando decimos que venimos de la sociedad civil que somos personas que que no hemos nacido en política ni queremos terminar en política que muchos nos ha tocado coger una excedencia a nuestro trabajo interrumpir nuestra carrera profesional como dice albert rivera cuando él tenía 27 o 28 años en ese sentido que incluso había aprobado unas oposiciones internas dentro de la caixa decidió dar un paso al frente y no ha cumplido todavía ni los 40 años y yo creo que le honra en este sentido no ha estado ni cuatro años en el congreso que parece que hasta una eternidad pero ha levantado un partido de la nada dejando un legado de estar gobernando para 20 millones de españoles en en comunidades autónomas y en ese sentido como he dicho antes ha dejado ahora a muchos españoles que le habían votado en abril en su casa esperando que este partido diera un le ofreciera una cosa distinta que no ha sabido dársela en estas elecciones y yo creo que le honra se pasa a un lado no vamos a escuchar un extracto de la expedida de tu ex líder ya albert rivera un día después de las bueno de los nefastos resultados que ha cosechado en estas últimas elecciones el partido de ciudadanos así se les quería trasladar la primera es que dimito como presidente ciudadanos la segunda es que no voy a tomar el acta de diputado y la tercera decisión es que dejo la política dejo la vida pública también en coherencia con lo que soy de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y sobre la política antonio gonzález jerez bueno yo imagino que será para una primera figura de la política que ha sido ribera pues muy difícil dar este paso como decía anteriormente en julio pues creó un partido que un partido de la nada fue un partido importante pudo ser decisivo desnudo y efectivamente y más electoral de ribera era totalmente con un cargo consiguió en estos tiempos algo muy difícil es el primer partido en cataluña que yo creo que es el mayor hito que ha tenido las elecciones en cataluña efectivamente también es cierto que después no lo intento que yo creo que fue el primer error desde mi punto de vista se logra crear un partido de la nada prácticamente con su juventud ser capaz de ganar en cataluña algo imprevisto en estos tiempos en estos tiempos para un partido que no fuera nacionalista yo creo que es su mayor logro pero también fue el principio de los errores en el punto de vista entonces bueno declinar la palabra dimisión en estos tiempos es complicado y en este caso pues yo creo que por lo menos si te vas que sea con con dignidad no y eso me parece y yo creo que a lo mejor por poner un pero también a lo mejor es de pilotar un poco el relevo a lo mejor no irse de manera tan drástica sino pito tardó un tema de corto deja la por el relevo en el partido pero bueno pero bueno bueno entre comillas lo digo es una expresión de ha muerto de éxito ha muerto de ha fallecido pero de que de que ha por qué ha terminado la carrera política de de esta manera tan drástica de alber rivera que apunta antonio que podría haber continuado ayudando no sé si a inés arrimadas o al lado o al futuro relevo porque tan drásticamente lo lógico es hablar de dignidad que yo le alabo el gesto y entiendo que está bien pero también se puede hablar un poco de de cobardía en el sentido de que hay que gestionar una crisis y una transición y a lo mejor un ahí os quedáis pueblo que yo me marcho también también puede ser un canto de irresponsabilidad precisamente para con toda la gente que te ha tenido como el líder supremo el líder amado el indiscutible omnipresente omnipresente y tal yo creo que la explicación del error de ribera es fácil a nivel de estrategia política el abandonar la vocación de centro para alinearse en en una de las dos españas que es lo que ellos ofrecían romper el diálogo de las dos en ese diálogo de dos españas ese cordón sanitario era antinatura y no los propios pesos pesados de ciudadanos sobre todo los fundadores fueron los primeros que se lo fueron diciendo o sea esto es la muerte la crónica de una muerte anunciada fernando no es más que analizar al ver rivera también se lo voy a pedir a carmen y a jose javier camacho es el batacazo absoluto que está reflejando ahora mismo javier semprún también de ciudadanos que provoca el tsunami y todo lo que está contando es una cosa yo mostré simpatías por ribera y por ciudadanos cuando dio la el paso a la política nacional simpatía que no quiere decir que como dase con con sus ideas me parecía que podía venir a refrescar sobre todo el espacio de centro a una derecha demasiado gastada por las formas y maneras que con las que estaba actuando y con las que estaba haciendo política creía que venía a regenerar la vida política ofrecer un espacio importante el equilibrio entre la izquierda y la derecha muy al estilo de esos partidos bisagras de europa y yo creo que a rivera le perdió sobre todo una cosa y es el ascenso fulgurante pensó en algún momento que podía dar el sorpaso al partido popular como lo pensó también en su día en iglesias con el psoe y lo que no se dio cuenta de una cosa y es que tanto el pp como el psoe son partidos muy consolidados territorialmente y que a ciudadanos le faltaba consolidación territorial de la presencia cuando íbamos a presentar candidaturas mientras que psoe y pp presentábamos candidaturas prácticamente en el 100% de los municipios de españa nos encontrábamos con que el partido de rivera lo hacía en un porcentaje pequeño y solamente las ciudades de una cierta importancia a pesar de que se ocupaba de el tema de la despoblación y luego cometió para mí errores importantes mira el el tema de de cataluña un aldabonazo tremendo el que fuese el partido mayoritario en cataluña pero eso no sirvió absolutamente para nada ya no es que no jugasen siquiera a tratar de propiciar la investidura de arrimadas y cuando quisieron hacer una moción de censura lo hicieron a destiempo y en época electoral ya no valía y claro y el otro problema es no dejar allí liderazgo que el de arrimadas y traérsela a madrid yo creo que eso fue un error tremendo me interesa mucho que los espectadores un error tremendo y que vosotros lo analicéis hable de la teoría de antonio gonzález jerez no donde han ido a parar los votos de ciudadanos y sé que tú por alusiones tienes que hablar mucho carmen riólogos y luego josé javier por favor decir que lógicamente respetamos desde el partido popular profundamente la decisión que ha tomado ribera que además me parece que es una decisión muy coherente es decir un partido que se pega el leñazo que se ha pegado perdiendo 51 parlamentarios que eso es un dato demoledor y con un resultado electoral tan malo pues es coherente que el líder diga lo que dijo que es yo asumo la derrota por lo tanto limito si hubiera sido una victoria lo hubiéramos compartido todos los miembros del partido y a tu juicio porque la debacle yo creo yo creo fíjate podríamos analizarlo en profundidad pero me vais a permitir que diga una frase que me dijo un señor el día 10 de noviembre cuando estábamos recorriendo los colegios electorales me paró me dijo que iba a votar al partido popular y me dijo no voto ciudadanos porque no sé lo que voto me quedé así un poco y digo tiene mucha razón es decir el problema de ciudadanos es que ha perdido últimamente su identidad es que el señor ribera estuvo no queriéndose reunir con el señor sánchez para posibilitar un gobierno ni siquiera yendo a las reuniones a las que le convocaban y antes de las elecciones ya dijo que su socio prioritario que iba a apoyar se hacía falta al partido socialista entonces claro la gente cuando hay una persona que no sabe si va o viene si sube o baja y no se puede absorber y soplar al mismo tiempo absorbe esta chava de veleta no más que de ventas que digo la frase textual de este señor que yo creo que es muy reveladora dice no vuelvo a votar ciudadanos porque no sé lo que voto no sé si voy a apoyar al pp o al peso es cierto es cierto el antonio un titular que varios titulares que yo vi en la noche del sábado el día de la jornada de reflexión unos titulares que se le achacaban a ribera diciendo sí pedro sánchez dice adiós a el pacto que tiene navarra con bildu ya los independentistas votaré y le apoyaré es cierto yo he leído leí varios titulares creo que también los leíces tú no entonces no si no era ninguna fake news y porque ya al final de la campaña es claro siempre el día de la noche de recuperar veis que ciudadano le dice si se está abrazando ahora al partido socialista eso no busca la hemeroteca busca la hemeroteca del día que el rey iba a hacer las últimas entrevistas el último día de las últimas elecciones y cesa oferta pero volvió otra vez a aparecer buena campaña que opina sobre el asunto ciudadanos y lo que se lleva es primero el pésame y luego la leña porque primero se dice hombre ha sido muy respetable pero luego se mete la pollita así que si te parece pues nosotros lo hacemos al revés empezamos con las críticas que podemos tener ribera es una persona que ha tenido algunas palabras y algunos actos muy desagradables contra box algunas cosas incluso claras difamaciones pero nosotros lo que tenemos que decir ante esto es que cuando un partido tiene unos problemas pues ante todo hay que ser respetuosos yo creo que es lo fundamental respetamos mucho la decisión que ha tomado albert rivera pensamos que es honesto que es coherente hay que tener lo que hay que tener para decir tampoco voy al congreso lo ha hecho del todo pero sí que es verdad también que la noche electoral dijo otra cosa quizá ligeramente diferente en la noche electoral él hablaba de que se iba a convocar un comité y que va a partir de ahí se iba a decidir luego sí que es verdad que la decisión ha sido un congreso y habrá un congreso claro sí pero bueno quiero decir que ha habido un ligero cambio de postura para terminar matiz de para hacer la diferencia entramos en eso pero bueno sí que sí que yo claro sí que yo quiero decir una cosa y es que lo dijo en campaña además de que él no tenía la que ha ocurrido no es ni más ni menos que la enseñanza del a lo que nos puede conducir a todos la autocomplacencia y los efectos del marketing hay que tener unos y dos unas ideas claras unos criterios claro cada uno los que les parezca defender pero sí que es cierto que ciudadanos pues muchas veces no sabíamos a qué atenernos bueno señores vamos a quedarnos con algo cercano esta televisión bueno pues estos estudios los estudios de teletoledo están en toledo donde se vino a vivir una persona muy asqueada según él me comentaba personalmente en una entrevista que le hice juan carlos girauta se presentaba en estas últimas elecciones como candidato número uno por ciudadanos no ha conseguido el escaño al igual que otras figuras de tu partido julio como villegas no otros también franer vías en definitiva grandes pesos pesados de ciudadanos que no han conseguido su escaño y juan carlos girauta a una entrevista en el radio esta misma mañana de martes cuando estamos emitiendo este programa anunciaba que lo dejaba porque si se iba a ribera así textualmente él también se iba que va a hacer girauta creo que se queda vivir en toledo evidentemente él dice que está muy a gusto aquí en toledo pero a partir de ahora la vida deja también la vida política deja también la vida política anunciado igual que dijo ribera y lo dijo en campaña lo que le estaba comentando al compañero que él no tiene el culo pegado a ningún asiento en girauta dijo lo mismo que no entendía ciudadano sin ribera entonces un tema personal no es un tema tan asociado a los resultados electorales a que él haya entrado o no en el congreso de hecho incluso yo estoy seguro porque era su parecer y así lo ha manifestado que aunque hubiera entrado en el congreso él sin albert rivera no era el proyecto que tenía él seguirá en toledo y en ese sentido yo creo que todos los toledanos nos vamos a favorecer una persona libre que yo creo que lo ha demostrado muchas veces le veremos paseando le encanta el barrio judío dándose sus pasos por la gana mucho el asociado le digo javier naruta tony roldán marcos de que no me gustaba no no ha dicho en twitter esta tarde había sido una noticia lo dijo no no salió una noticia esta mañana en voz populi me parece y el directo por la tarde rectificado ha dicho que esa noticia estaba nombrando a grandes figuras incluso fundadores del partido claro es decir no 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 lo utilizo contigo no lo que utiliza ni con el pp ni con el peso ni con nadie la palabra de sangrar no pero sí que ciudadanos últimamente estaba en una claro lo que decía de morir de éxito creo que tiene algo que ser del éxito fulgurante efervescente de un partido que estaba luego la realidad de las urnas esta es la casa común del centro de españa de verdad y se ha demostrado y habrá muchos que cabreados habrán votado a vos a pp como demuestran pero a un alto porcentaje un 40 por ciento se ha quedado en casa pero ese es el bonito rey una ronda enseguida en darle sobre la teoría de donde han ido los votos de estos señores yo sobre girauta quería hacer un par de comentarios yo creo que a los errores de ciudadanos en general de su presidente en particular y se ha sumado también los errores de girauta y de ciudadanos en castilla la mancha es decir no hemos de olvidar que girauta llegó aquí y vino en plan es decir nos trataba un poco en plan displicente como si fuéramos los provincianos y los de pueblo los de la provincia de toledo llegó diciendo que el partido popular de castilla la mancha el más corrupto de españa no tenemos ningún caso de corrupción perdón y luego llegó diciendo en campaña electoral ya que el presidente del gobierno de españa tenía que ser el señor garcía paje no el señor ribera dijo el señor garcía paje sólo dijo girauta en campaña electoral y después claro lo dijo el pacto el pacto que hizo quitándonos las alcaldías de como ciudad de guadalajara donde ganamos las elecciones nosotros pero no te lo tengo que terminar para terminar terminamos las elecciones en albacete y no nos dejaron gobernar porque se hallaron con el partido socialista lo hicieron en guadalajara lo han hecho en ciudad real en fin que es que el número de ciudadanos ha tenido una actitud y no es muy bueno que lo diga en la provincia de toledo y en castilla la mancha que eso también que diga el que conteste lo que antes planteaba antonio gonzález que era si a los votos desde donde ha ido a box o que otros ha ido a la izquierda y me viene muy bien que carmen hable la situación de castellamancha porque como aquí el señor fernando mora parece que no ha pactado con ciudadanos aquí en castellamancha nada y que estamos nada más que en la derecha en la derecha ha defendido el centro en españa los resultados los resultados en castellamancha son exactamente los mismos que a nivel nacional prácticamente el 7% muy fácil sumando y restando es que muy sencillo yo ya que estamos en toledo en las elecciones de abril ganamos en el barrio de la legua del paraíso que tenemos 900 votos y se han ido a 300 entonces de esos 600 yo podría un barrio muy específico 150 ha aumentado el pp y no tenemos los datos y no ha llegado ni a 100 los resultados de castellamancha hablando de este barrio específico que fue el que ganamos en toledo 150 al pp y no ha llegado ni a 100 los votos pero fíjate ese gráfico que ahora mismo que está con nuestras palabras porque no está pero déjame que acá una reflexión interesante que es sumar hoy sale la tribuna de toledo un todo los gráficos por varios muy claro entonces hay en ese caso en ese barrio más del 50% de votantes de ciudadanos que en el barrio de la legua o al parís habían votado ciudadanos y se han quedado en casita se han ido de puente o se han ido a ver a la familia porque porque es un voto de un voto de centro que no va a volver al pp al peso por muchos que estos señores lo intenten porque esperan un partido reformista ilusionante y es el reto que tenemos es así de claro como lo pasado pasado está lo que hay que fijarse ahora en el futuro no y que puede con un partido como ciudadanos yo creo la historia dice que reflotar un partido es harto difícil es difícil pero sí que es cierto que que por delante tiene pues dos cuestiones muy importantes ciudadanos que es andalucía y madrid o sea que yo creo que en ese sentido va a tener que hacer un esfuerzo como partido a cerrarse ahí yo creo a esos territorios para tratar de refundarse bueno madrid lo que también se podría postular como porque a nivel nacional es con 10 ya ha hecho esta mañana no puedes hacer nada entonces yo creo que su refugio político y su único espejo puedes vamos a ver las dos comunidades en los seis minutos seis minutos para terminar este tema y luego abordar el ascenso de box que también vamos a analizar con con todos javier fijaros qué pregunta voy a hacer y porque hay cuatro políticos aquí y además pues algunos con una representación importante la pregunta es por qué el voto de un vasco de un catalán vale más que el voto de un toledano de un extremeño esta pregunta que que no que no es que no escucho a los partidos políticos estoy hablando de la ley don claro evidentemente cuando alguien se pregunta es una reflexión que improvisando absolutamente porque es algo que queremos tratar con más profundidad cuando el ciudadano de un pueblo como por ejemplo roblero del buey o minglanilla o de cualquier pueblo de la españa más profunda ve que en el país vasco hay una policía autonómica que en cataluña hay una policía autonómica que tienen grandes hospitales quizá los mejores en el país vasco también en cataluña carreteras infraestructuras puertos y ven que que no avanza precisamente y que minglanilla o robledo del buey no van avanzando y que son pueblos que tienen el mismo derecho a votar pero que no tienen los mismos derechos recibidos la gente se está preguntando qué ocurre con la ley don javier sembrún creo creo que los partidos no hablan de esto pero los ciudadanos sí y es una pregunta que todos nos estamos haciendo los ciudadanos aquí hay políticos a mí me gustaría que esto lo tratamos más en profundidad pero en esta antes de ir a otro bloque javier al primero es que no te compro la mayor de allá lo que se preguntan los de madrid y de tal por qué vale más un voto de alguien de soria me refiero que cuesta más un diputado en votos por madrid que por cuenca los señores de voz anterior 3 millones de votos los señores de la república era un millón fíjense a mí eso no me vale dime cuántos votos tiene lleva a cuestas un diputado por soria por cuenca o por albacete y cuántos votos lleva detrás un diputado por madrid barcelona no lo vamos a cambiar no es una ley que hay que reformar el voto déjame terminar primero eso es al revés vale más o sea pesa más el voto de alguien de soria que de alguien de barcelona porque un diputado por barcelona necesita muchísimos más votos que un diputado por soria segundo luego cuando hacemos el cálculo es que tres millones de votos es que con un millón de votos si hacemos si queremos un distrito único que es de no déjame terminar si queremos un distrito único es decir que valga lo mismo es decir que que si con tres millones de votos en toda españa y medio sea una regla de tres con los tres con 20 millones de votos en el resto tenemos que funcionar con distrito único vale no hay otra solución y distrito único sabes lo que significa que se gobierna para madrid barcelona no es debatible claro que es debatible porque los partidos no lo compres y sí que está muy claro porque mayoría absoluta el ciudadano 100 millón 6 un millón 600 mil votos no 10 diputados es cara republicana con la mitad de los votos tres más yo creo que son versiones que que no hace falta no se llama mucho la atención el diputado de teruel existe y nadie ha dicho nada el diputado de teruel existe ha salido con 19 mil 696 votos por 9.626 votos nos vamos al pnv que decía no es que el pnv el pnv le ha valido cada diputado 53 mil 857 si se hubiese presentado en teruel pues vamos a ver el tema de las leyes electorales es un tema complejo bastante bastante complejo no 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 vamos a ver pero están inventadas pero no voy a permitir que le interrumpáis adelante cuando se hizo la ley electoral que en definitiva es un trasunto de la constitución para reformar la ley electoral seriamente que hay que cambiar la constitución bueno es una mayoría y se hizo en su día para dar estabilidad al sistema político y que no sea no sea no fuese una sopa de letras como en principio parecía durante la transición que podía suceder y donde y cómo sucedió durante la segunda república o como sucedía en italia donde en 70 años habido 67 gobiernos precisamente por la inestabilidad que generaban los muchos partidos que había en italia ha habido con una ley electoral como la que decíais como la que decías tú donde el distrito era prácticamente nacional pues obtenían escaños casi todos para formar gobiernos cinco partidos de el sistema electoral se puede ir a otro sistema electoral evidentemente pero todos los sistemas electorales que conocemos pero no es viable entonces vamos a ver aquí es viable todo pero el sistema electoral tiene que tener en cuenta varias cosas una fundamental es la pluralidad y otra no menos fundamental la estabilidad del sistema y acabo con el libro y aquello que se en su día se hizo la constitución para la estabilidad del sistema hemos comprobado hemos comprobado que con esta ley electoral que tanto se ha criticado tenemos ahora más partidos que nunca más partidos que nunca luego es el problema en la ley electoral no el problema es que los ciudadanos voten o no voten a los partidos políticos y escucha y no les interesa los partidos no la rápida no es pero este término terminó terminó ya es una reflexión dura pero pero si no más que la mancha no no va a escucharme escuchando absolutamente nada y ahí mira circunscripciones donde ciudadanos si tú fueses pero donde ha conseguido deputados y donde no ha conseguido diputados verás que cuando se concentran los votos en una determinada provincia los votos acaban valiendo menos que en otro sitio carmen y lobos vamos a ver yo creo que la ley electoral que tenemos que ha habido tenido sus modificaciones y lo que contempla la constitución en cuanto al número de diputados y el número de senadores ha sido un éxito de nuestro país durante 40 años es verdad que en este momento las circunstancias han cambiado en el sentido de que cuando empezamos las primeras elecciones democráticas del 78 había 30 o 40 partidos mucho más de los que hay ahora lo que pasa es que luego se fueron reduciendo se fueron agrupando las los partidos y al final terminaron en tres o cuatro partidos que eran los que habitualmente estaban en el parlamento de un congreso visionado qué es lo que la gente nos dice que no le gusta pues que un partido con implantación única y exclusivamente de un territorio tenga una representación que le da poder para decidir en toda españa a mí por ejemplo que a mí ser diputada me ha costado 94 mil 214 votantes de nv el congreso tiene una representación por el número de habitantes pero no podemos dejar a provincias pequeñas sin representación luego tienen que tener un mínimo de dos y por eso hace que realmente en teruel con 19.000 votos se pueda ser diputado y en otro sitio necesiten 93.000 el pp dejarme terminar el razonamiento jesús porque si interrumpen no podemos terminarlo entonces a mí me parece justo justo que una provincia pequeña tenga como mínimo dos porque si no tendría representación y lo que decían tú antes mandaría sólo madrid barcelona las grandes ciudades y los territorios pequeños tendrían representación perfecto pero luego en la constitución se contempla una cámara segunda que nunca ha tenido el apoyo y el cariño de los españoles probablemente no haya sido lo suficientemente representativa que es representación de los territorios donde cada provincia tiene cuatro senadores independientemente del número habitante que tenga porque lo que se representa es la provincia y no los habitantes y luego hay una complementación en función de los que designan las comunidades autónomas y que representa a las comunidades que aquellos partidos que sólo tienen representación territorial en una comunidad autónoma estén muy bien representados en el congreso pero perdón en el senado pero no en el congreso que la ley contemplará que aquellos partidos que son de la comunidad autónoma de tal de la comunidad tenga representación en la cámara quiere hablar todo el mundo y tengo que ir a publicidad pero vamos de una manera absoluta irreprochable de todas formas julio vas a tomar y también box creo que todo el mundo fernando y también javier lo veis si sigue continúa el braserillo encendido las brasas antonio están echando si yo soy el de la vadilla el que dice que si no moderar me voy que vamos a hablar de esto y tal bueno yo les dejo pero les quiero les quiero a todos julia vamos a ver a ver si en un minuto puedes tú desarrollar tu reflexión sobre habla de la idea ley donde habla de muchas cosas en el herrano no lo comparte dice que es mucho más complejo de que parece por eso esto merece más profundidad pero por los que han estado antes del descanso ver a la señora río lobos defender una nueva ley electoral necesaria he dicho he dicho que es lo que dice la gente mejora la ley no no pero no queremos dejar la ley yo no he dicho nada yo he dicho que hay gente en la calle que lo que te pides eso lo he intentado explicar que estaba de senador en 2011 con una mayoría absoluta del partido popular que se puede haber metido en temas como éste pero que no hables por mí que tú hablas por ti tú hablas de ciudadanos que me hace mucha gracia para que la gente que nos está viendo cuál es la vía que persigue es un partido regenerador y tiene muy claro y lo vamos a ver esta semana en las reuniones con el señor pedro sánchez cómo venir pasando uno a uno el partido regionalista cantabro un milloncito para la escúchame esto fernando que te va a gustar van a ir los de teruel existe otro ave para teruel van a ir el vénega a lo suyo y castilla la mancha como siempre los tontos de españa junto con extramadura de senadora de senadora con mayoría absoluta en el partido popular entonces nosotros lo tenemos muy claro esto decir ni mu cuando los presupuestos que no estamos hablando de la electoral o sea que no den lecciones porque los problemas que tiene castilla la mancha ahora muchos de los problemas que tiene castilla la mancha ahora muchos de los problemas que tiene castilla la mancha y el caso de talavera lo puedes conocer bastante bien hablando infraestructuras son por la ley electoral injusta que tenemos para comunidades como la nuestra y acabo propuesta a ciudadanos que la planteo en campaña electoral a todos los partidos aquel partido nacional que no se presente con un 3 por ciento de voto global en el cómputo de lo que la nación española pues no puede tener representación en un parlamento congreso los diputados porque para representaciones de representación representaciones territoriales para eso está el senado como sabemos es algo que no hay que inventar la rueda pero pregúntense todos ustedes que nos están viendo aquí en esta su televisión de cercanía porque se ríe a heitor esteban siempre el diputado del pnv a heitor porque te ríes siempre gana en la visada que tuviste escogido al partido popular por ahí que le coges al partido socialista y que hay de lo mío no pues ya saben por qué se ríe el señor haitor esteban el diputado de los de izquierda republicana pero concretamente ese partido que tanto sobrevive bueno a ver box que tiene que decir a esto bueno pues es un asunto como una cosa a tratar en profundidad muy fácil y es que los habitantes de las provincias pequeñas parece ser que se quejan porque no están lo suficientemente representado su voto no vale igual los habitantes de las provincias grandes también se quejan porque hay otras provincias donde con menos votos se puede conseguir un escaño entonces la conclusión es clara es manifiesta manifestamente injusta para todas las partes eso para empezar y hablaba antes carmen de una cosa que a mí me ha llamado la atención decía que a ella el escaño le ha costado 94 mil o no que había tenido la 24 mil 94 mil 214 problema sabes cuál es el problema es que yo creo que a la gente no le importa si al pnv le ha costado 53 mil votos un escaño o a ti en tu caso 94 mil lo que le importa son los euros que cuestan los escaños porque de eso no hablamos nunca no puedes lo tus compañeros en el congreso de los diputados que ellos lo explican que te lo habrán explicado con pelos y señales ahora voy a eso claro si quieres parece que está encima del bien y del mal y está como los demás concluye igual que graban los de un pide que llegaban por favor déjale que termine por favor ya te lo pido encarecidamente yo lo que tengo que decir al respecto de eso que se me acaba de contar es que soy vosotros los que habéis duplicado el número de comisiones para poder colocar a todos en el congreso y los únicos votos en contra han sido los de box pero por seguir con el tema de la ley electoral esto es la ley electoral es manifiestamente injusta y efectivamente lo que no puede ocurrir es que haya una sobre representación además de partidos que lo que pretenden es romper españa señores pregúntense por qué se ríe la candidata de coalición canaria si se ríen aquí todos pero pregúntense por qué se ríe cada día que cada 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 noche electoral no están tristes están siempre perdón son imprescindibles pero si lo vamos a ver en las conversaciones con los años antes de que son prescindibles millones de euros yo creo que este debate que es viejo como el mundo pero yo insisto si tú si tú si tú limitas los derechos de un grupo de electores de un territorio español así solo por su ideología les estás les estás tratando diferente no hay igualdad la españa está como está y no está ni siquiera por culpa de la transición si alguien organizó este país en planes de desarrollo y decidió que al campo tenía que reducir su población y que había que ir a los polos de desarrollo país vasco cataluña y madrid pues ese decidió que tenía que haber un movimiento demográfico que es el que es y si hacemos un hombre un voto en un distrito único catalón se gobierna para cataluña para país vasco y para madrid la ley electoral que tenemos corrige el desequilibrio poblacional lo corrige bueno permite el desequilibrio que tiene que hacer una ley electoral o sea que tenemos que hacer la cámara si queremos que los nacionalistas no manden en españa con un hombre un voto van a ser más fácil pero siempre nos acaba complicando todo pero fernando digo fácil es si pepe y peso si no hay si legalmente todo es muy fácil sociológicamente y políticamente es menos fácil es una forma de hablar obviamente no fácil pero me ha dicho que es muy importante lo que voy a comentar cuando cuando ciudadanos ha tenido 54 tantos diputados con la ley electoral que tenemos y cuando podemos también ha tenido casi 70 diputados con la ley electoral que tenemos se les olvidaba que había que cambiar la ley electoral porque por si en las elecciones mira que no que nos lleva a nuestro programa electoral que al final no no te digo las cosas que cuando no se han mantenido cuando nos favorecen las cosas estamos de acuerdo y cuando no nos favorecen no mira los alemanes reformaron la ley electoral es reformable la ley electoral en españa si puede ser más justa la ley electoral si lo que no pueden dejar en el margen a nadie y una cosa que comentado antes el partido comunista cuando tenía su representación en las cortes de unos 20 diputados los tenía en asturias en madrid en barcelona en valencia en zaragoza y en sevilla y no son muchas más que las provincias catalanas señores otra de las noticias está positiva muy positiva es espectacular señores es la espectacular subida y ascensión no se os oye ascensión a la tercera posición de la política española de box el partido que lidera santiago abascal siempre nombramos a uno y no nos acordamos no nos acordamos del escudero nada más que por ejemplo cuando cuando dimite pero la visibilidad de box está también en ortega smith en el matrimonio espinoza de los monteros monasterio es decir en figuras que están presentes en los debates en los mítines pero que claro se rinden ante el que da la cara en el cartel en este caso abascal que celebraba como pueden ver ahí en esas imágenes del pasado domingo el ascenso en votos de esta formación a la que han catalogado de todo al que muchos medios a la que muchos medios atacan y que parece que les ha venido de perlas aparte de otras consideraciones que me gustaría conocer en boca de nuestros tertulianos hoy el porqué de esa espectacular subida de box que se coloca como tercera fuerza política que ha crecido y mucho en las capitales y en muchas provincias mucho en castilla la mancha es el partido más votado en toda españa en 278 municipios le han votado muchos jóvenes después repito de estigmatizarle con lo de ultraderecha y que ya vimos cómo le salió en las pasadas elecciones ese ataque al partido popular luego vamos a analizar muy brevemente ha realizado una campaña yo creo más tranquila y qué decir de los mítines por ejemplo de de pedro sánchez y de carmen calvo y del partido popular incluso que alentaban de nuevo a salir a votar para que no ascendieran quizás lo que hace la gente es salir pero a votar en tromba a box que hoy es un partido ojo trascendental tu partido javier camacho porque crees que habéis conseguido todos esos votos porque decimos lo que pensamos porque es muy fácil cuando un político te mira a los ojos y te dice lo que piensa es fácil distinguirlo de cuando te dice lo que le está contando un asesor yo desde luego no tengo ninguno a mí no me ha asesorado nadie para venir hoy aquí y decir lo que yo pienso y seguramente si hay un compañero como yo en asturias pues dirá cosas muy 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 parecidas y no nos hemos puesto de acuerdo y yo creo que él que el éxito está ahí pero vamos a ver esto no deja de ser un paso es un paso muy importante evidentemente pero es un paso más porque nosotros al día siguiente yo al menos me levanté exactamente igual que el día anterior y me puse a trabajar y hemos seguido haciendo exactamente lo mismo así que yo diría que satisfacción sí euforia no porque aquí queda mucho por hacer y sobre todo lo que comentábamos antes hay que huir siempre de la autocomplacencia que hay todavía muchas cosas que demostrar y sobre todo muchas cosas que ofrecer en castilla la mancha ha sido importante en castilla la mancha además tengo que enorgullecerme especialmente por la parte que a mí me toca de la comarca de la sagra donde se ha generado ese denominado cinturón verde que es que se compara en cuanto se ha ganado se ha ganado se ha ganado en se enseñan yuncos en casa rubios del monte que es donde yo vengo se ha ganado también hablo de memoria eugenia yeles creo que hay bastantes pero no va a tener vuestros votos de que dicho vienen pues eso habría que preguntárselo realmente a cada persona no pero pero sí que es verdad que palpito tienes de donde vienen esos votos vamos a ver es que nosotros lo que estamos intentando hacer es huir de esas etiquetas que otros nos quieren poner porque el problema es que la etiqueta de ultraderecha no la han puesto otros son otros los que utilizan esa etiqueta para hacer campaña nosotros hemos estado hablando de lo que queremos hacer puede gustar más puede gustar menos pero nadie puede negar que es honesto y que es coherente decimos pues a nosotros nos gustaría hacer esto y proponemos esto y yo creo que la claridad es lo fundamental y a partir de ahí el asunto de la izquierda y la derecha sinceramente yo tengo que decir que no nos preocupa mucho a nosotros lo que nos gusta decir es que queremos ser el partido de la gente normal a ver tú la gente sencilla es un concejal de un pueblo de casa rubios del monte tú eres constante de que hay gente del partido de izquierdas de o que hay que votar el partido se ha votado a ti sí sí soy consciente eres consciente de que también te ha votado el partido es decir no es el voto cautivo que tiene el pp o el psoe no es que es un voto porque podemos también había de todo pero es que es el voto de restringe a ser el voto de las personas porque no se trata de que una propuesta sea de derechas o sea de izquierdas es que eso no es así una propuesta web buena web mala antonio el ascenso de box yo creo que hay que preguntarse primero por qué se caracteriza la sociedad actual de española la vida la vida política en este caso tenemos el bloqueo el tema catalán eso significa confrontación visceralidad enfado cabreo y lógicamente yo creo que hay muchas personas que han votado a vos que no están a lo mejor tan impregnada por una ideología que les que les condiciona sino que están cabreadas están enfadadas y bueno yo creo que sus propuestas enlazan de manera muy hábil con esa situación de bloqueo visceralidad del tema cataluña ingredientes como el de la sumación de franco etcétera etcétera y al final cosechan votos de todas partes es obvio la matemática no engañan y es imposible que por ejemplo el granero de votos que que tenía el ciudadanos que se vaya todo el partido popular y a ya no bueno por poner un ejemplo con un ejemplo 50 por ciento pero por poner un ejemplo no entonces hay muchos muchos votos más es que crecer de 24 a 52 es caído de todas partes de la izquierda de podemos de partido socialista vamos seguro y lógicamente sánchez como dije al principio de este programa en su versión maquiavélica de su estrategia favorecer el impulso de devolva de vida a la derecha que es muy breve una ruta para todos el acceso de box desde el punto de vista de una cosa de las pocas cosas que estoy de acuerdo es que es un discurso diferente es un discurso muy básico en el que no entra en zarandajas y en que va además a las pulsiones primarias de la población al miedo a la inmigración al miedo al paro al miedo a la diferencia porque porque tienes un cinto donde hasta el cinturón verde en la zona más desarrollada de la sagra efectivamente donde hay empleo donde hay inmigración y donde empieza a oírse otras diferencias otros colores de gente porque la xenofobia por desgracia es un sentimiento natural en las poblaciones que parte de la desconfianza y el miedo a los extranjeros dices que no ponemos etiquetas pero son los los progres la derechita cobarde los comunistas sociales de estos bolivarianos cuando se interesa eso es muy bien y estoy en vuestro derecho bueno tú no pero estamos hablando de abascal y de discurso de abascal pero el problema que va a tener box que se puede modificar entonces allí donde asume responsabilidades mira hay un ejemplo muy claro que me había sonado digo huelva no tiene quien recoja la fresa pese a contar con 9.000 parados en el campo la recogida de la fresa sigue sin mano de obra según la revista mercados en andalucía se ha esgrimido el miedo a la inmigración el miedo a esos árabes que vienen a quitarnos el empleo y es pura demagogia pero estáis en vuestro derecho de jugar con la demagogia y con las pulsiones primarias simplemente simplemente un apunte no se trata del miedo nosotros no queremos favorecer el miedo a nada ni a nadie lo que estamos diciendo son las injusticias que se provocan que no es lo mismo pero son con datos falsos las injusticias hay que probar por ejemplo qué dato falso así el 70 por ciento de las violaciones en españa son extranjeros vamos a ver es una noticia publicada no 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 es una noticia publicada estáis dando un dato de 2013 de un informe parcial y que no y que no hablaba de las manas y que se refiere y se refería sólo a las violaciones sin palabras y vosotros es decir si quieres sólo un pase que eres un paro pero el 70 por ciento de las violaciones son extranjeros si quieres es el otro día lamentablemente no me lo he traído yo tenía el otro día en uno de los actos que hicimos una lista de ayudas al alquiler de una comunidad autónoma cualquiera te contestó eso y había en una página no no esa no yo tenía otra en una de más de castilla león del viernes 11 de enero de este año había una lista de ayudas de 40 había tres personas españolas entonces es normal preguntarse si las ayudas están llegando al que lo necesita pero no no es miedo a la migración estamos fuera de tiempo que vamos a ver yo creo que efectivamente se utiliza un lenguaje para que para que para que lo oiga la gente que lo quiere oír está bien claro es muy es un lenguaje como decía siempre un lenguaje muy simple muy sencillo muy sencillo no gobiernan en ningún sitio por tanto no tienen ninguna responsabilidad como gobierno no gobierna en ningún sitio apoyan parlamentariamente pero no toman decisiones en igualdad con lo cual con lo cual con lo cual con lo cual al final pueden decir lo que quieran y es decir que ellos dicen la verdad a la gente claro nunca van a mentir a la gente si eso es así pero digo una cosa y termino con esto y terminamos son y yo creo que todo el mundo que ha votado a vos en estas elecciones nos no son militantes ni simpatizantes de vos aquí hay mucho voto de cabreo mucho voto de cabreo por el tema catalán por el tema del gobierno y de franco también puede ser pero los que los que están cambiando por el tema de franco ya estaban y la gente no sé que votamos espero que la cantidad de gente joven que votamos si es si no 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 te lo conoce no te lo voy a no tener una pregunta no te lo venía de la edad media de los militantes de falange en el 31 la gente joven está comparado al trabajo de 31 con box no me refiero que dice la gente joven la gente se le dejó me compra cierto tipo de discurso y te sorprenderías y cuando los hijos de cuando se decía que la gente joven era de izquierda vamos a ver como en un momento que hubo una eclosión de podemos verdad gente joven una eclosión de ciudadanos gente joven pero también había mucha gente de voz hay gente joven gente joven muchas veces que no porque no encuentran eso pero yo preguntaría una cosa que yo creo que yo creo es importante porque vos no ha sacado ningún escaño en galicia porque vos no lo ha sacado en el país vasco porque no lo ha sacado en la rioja y porque no lo ha sacado en navarra algo muy importante porque porque hay una derecha del partido popular que si se ocupa de la gente del territorio porque el acceso de vos porque vamos a ver yo quiero hacer casi antes de hacer un análisis una reflexión y una una secuencia de las cosas como han ocurrido el señor sánchez cuando planteó estas elecciones que tenía claro que las quería lo que hizo fue aplicar un viejo lema que se dice mucho en nuestro país que es divide y vencerás ha tenido éxito es decir el señor sánchez ha tenido éxito porque ha sido capaz de poniendo las elecciones justo el 10 de noviembre sabiendo que ya había salido la sentencia de los independentistas y que iba a haber problemas que iba a ver follón en cataluña que iban a ardecer a determinadas personas y llevarle a votar en un determinado sentido y no en otro y el tema de la sumación de los restos de franco eran argumentos suficientes como para dividir mucho más a la derecha yo te voy a dar un dato objetivo para que lo sepan todas las personas que nos están viendo los telespectadores los miles de personas centro derecha si los 100.000 es el centro derecha en la provincia de toledo es decir que es una provincia claramente de centro derecha ha sacado el 59,61 por ciento de los votos es decir que hubiéramos arrasado a los de hubiéramos ido juntos no hablamos de partido popular si hubiéramos sacado probablemente cuatro o más pero la provincia de toledo 0 si se ha facilitado pero porque no 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 quejarnos es que la unión hace la fuerza y desgraciadamente para nosotros para nosotros en los en la estrategia de sánchez ha tenido éxito ha dividido a la derecha y aún teniendo muchos más votos y un porcentaje de voto mucho mayor ha ganado con el 28 por ciento de los votos del partido socialista pensando que votante de box es un hijo perdido del pp la unión hace la fuerza y aquí se habló de unas siglas en estas elecciones hombre vamos a ver en la castilla la mancha hemos ganado 22.344 votos tenemos un diputado más y cuatro senadores más por favor estos señores han pillado lo que tenían esto para terminar vamos a ver esto fruto de lo que sólo se le oye a comendador de ocaña que yo lo veía en el colegio electoral si es que la gente iba con mala cara es que le íbamos otra vez a votar a votar entonces hay mucho de cabreo y mucha españa polarizada y lo ha pagado el centro y en ese sentido tenemos que asumir en porcentaje de votos ha pasado de 10 a 15 lo que pasa que ahí sí que la ley electoral como ha quedado tercero en muchas de las provincias le ha beneficiado y en este sentido pues claro es una pena que se ha perdido la oportunidad de esta campaña de haber hablado un poco de políticas a mí me hizo mucha gracia cuando después del debate a cinco la gente decía uy abascal que bien hasta cuando vimos un señor que hablando de políticas que creo que es lo suyo defendía instituciones del siglo 19 como las diputaciones y se oponía claramente a lo que es europa y a lo que es una institución que yo creo que nos está dando de comer a muchos que son las autonomías entonces en ese sentido en la mejor decisión tú defiende las diputaciones como como lo hicisteis giros al siglo 19 a esa españa carlista que es la que os gusta nosotros no vamos a ir a nuestro siglo ahora ya no somos franco en europa de la ahora somos carlistas con europa de la mano pues esa la voy a contar en cuanto vaya luego que no son partidarios del estado las autonomías cuando se van a ir los diputados autonómicos en andalucía de los de bors en andalucía en castilla león en madrid en murcia cuando se van a ir pero no 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 es que parece parece que parece que ahí se han amarrado no te creas tú que están sí 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 no sé aquí cuando vamos a ver en la organización territorial ahora mismo en españa es esta lo primero que hay que hacer es aceptar las reglas eso para empezar nosotros proponemos un procedimiento que está recogido en la constitución que es el procedimiento agravado que es precisamente poder eliminar esa es esa organización territorial hasta que no tengamos la fuerza suficiente para hacerlo no lo vamos a poner siguen hablando sigue conversando esta es la política está la televisión y carmen tú lo sabes antonio josé javier socialista muchas gracias es en prun muchísimas gracias julio comentado la grandeza de este programa es que les tú sabes y mucha gente sabe que le sigue muchas muchos espectadores en casi a la mancha que le van a seguir más todavía seguiremos debatiendo y yo seguiré muy importante gracias a todos haciendo preguntas hasta dentro de siete días que sean felices